Si tu intención es pedir una hipoteca de 300.000 euros, en este vídeo te vamos a explicar cuánto pagarías de entrada y gastos de gestión antes de pedir el préstamo, además de calcular la cuota mensual de tu hipoteca. No te lo pierdas. Si quieres pedir una hipoteca de 300.000 euros, seguramente vayas a comprar una vivienda más cara, de alrededor de 360.000 euros. ¿Por qué? Lo normal es que los bancos financien un 80% del valor del inmueble, por lo que si pides una hipoteca de 300.000 euros, el 20% restante deberás aportarlo de tus ahorros, en este caso esa cuantía ascendería hasta los 60.000 euros. Además, a este importe que darás por adelantado tendrás que sumar el pago de los gastos de compra-venta y gestión de la hipoteca, donde se incluyen los impuestos correspondientes y que suele rondar el 10% del precio de la vivienda, en este caso serían 30.000 euros. Por tanto, antes de pedir la hipoteca deberás tener ahorrados 90.000 euros. ¿Qué opciones tienes si no tienes tantos ahorros? La principal opción es que el banco te financie más del 80% del precio de compra-venta de la vivienda. También puedes buscar otra vivienda más barata o pedir dinero a un familiar para poder hacer frente a estos gastos. ¿Y cuánto pagarías de cuota por una hipoteca de 300.000 euros? La cuota puede variar en función de las condiciones de la hipoteca. El tipo de interés o el plazo de amortización afecta directamente en el dinero que pagarás cada mes. Para que te hagas una idea, suponiendo que consigues una hipoteca 30 años con un tipo de interés fijo del 3% TIN, tendrías que pagar una cuota mensual de unos 1.265 euros. Sin embargo, si solicitas una hipoteca de 300.000 euros con el mismo plazo de amortización, pero con un tipo de interés fijo del 2,5%, la cuota mensual bajaría hasta los 1.185 euros, por lo que pagarías hasta 80 euros menos cada mes. Así, cuanto más bajo sea el tipo de interés de la hipoteca, menos pagarás por ella. ¿Pero cómo afecta el plazo de amortización? Por ejemplo, si esa misma hipoteca de 300.000 euros y un tipo de interés fijo del 2,5% TIN tuviera un plazo de amortización de 20 años, la cuota aumentaría considerablemente, hasta los 1.590 euros mensuales. Pagas lo mismo en menos tiempo y, por tanto, en cuotas más elevadas. ¿Qué otras cosas deberás tener en cuenta? Otra cosa que deberás tener en cuenta son los productos vinculados al préstamo, como los seguros de hogar y vida y también las comisiones aplicadas por la entidad. Las más habituales son la comisión de apertura, la comisión por amortización anticipada, la comisión por subrogación o la comisión por cancelación total del préstamo. Si tienes alguna otra duda sobre tu hipoteca, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar un saludo. Gracias. Gracias.